Sí, tenemos a dos profesionales del derecho, Giovanni Olmos y también a Publio Cortés, creo que debe estar allí, a ver si me encienden cámara y micrófono, y los hemos invitado precisamente con el objetivo de que nos ilustren a la población panameña. Ustedes ahora están en el salón de clases que se llama Panamá, hay una pizarra y todos queremos saber qué interpretaron ustedes de lo dicho ayer por el magistrado Olmedo Arrocha al país, que más que una conferencia de prensa, fue una comunicación al país. Comienzo con usted, don Giovanni Olmos, y luego usted va a tener su tiempo también para explicar qué entendió usted de lo que dijo Olmedo, vamos a ver si coinciden los dos. Adelante, Giovanni. Bueno, buenos días a todos los oyentes, Noticias 180 Minutos, a todos los periodistas, Pablo Alvarado, colega Pulio, saludos. Evidentemente estamos ante una situación inédita, yo pienso que el foco de atención está en el magistrado Olmedo Arrocha Osorio, quien tiene un peso importante para establecer las instituciones jurídicas y democráticas desde la perspectiva constitucional, porque estamos ante un sistema concentrado de administrar justicia constitucional, estamos ante un tema de derecho procesal constitucional y el control constitucional le corresponde a la Corte basado pues en la guarda y vigilancia y cumplimiento de la norma constitucional. Créanme, Álvaro, que todo esto se hubiera resuelto desde la perspectiva de una reforma constitucional, de las promesas que siempre nos vienen dando desde las campañas políticas a las cuales todos nos mienten si nosotros no tuviéramos un tribunal constitucional, porque ellos ahí pueden establecer plazos procesales basados en el principio de congruencia, coherencia y procedimiento para los efectos de fallar. Pero bueno, este no es el caso porque no es el momento, pero sigo escuchando que algunos candidatos siguen hablando de reformas constitucionales y yo quisiera ver cuándo esas reformas van a postularse para los efectos de que ya se empiece a hablar del tribunal constitucional. Lo que ha pasado con el magistrado Olmedo Arrocha, yo la verdad debo imaginarme la presión, pero también debo imaginarme, puedo estar equivocado desde mi punto de vista muy sencillo. Yo no tengo partido político atrás, a mí lo único que me respalda es mi ejecutoría, mi trayectoria en el sistema de justicia y yo puedo leer entre líneas de que quizás no hay consenso en la Corte sobre este tema, que puede traer relevancia y convulsionar un poco el tema electoral. Los plazos constitucionales, los plazos de la justicia constitucionales son diferentes a los plazos y los términos y los tiempos electorales. Entonces yo puedo entender en esa forma al honorable magistrado Olmedo Arrocha en esa perspectiva, pero él quizás nos abrió una ventana ahí, sin permiso de lo que diga mi amigo y colega Pulio, para los efectos de que la presidenta de la Corte pueda llamar entonces a sesión permanente, como ocurrió con el caso de la mina. Pero eso también va a depender de lo que pueda estar pasando en la mente y en el conocimiento de los otros magistrados de la Corte Suprema, porque es todo un sistema concentrado en la cual se fallan estos casos de naturaleza constitucional. Entonces como hay un control abstracto de una decisión del Tribunal Electoral, que a mi manera de ver a Álvaro Alvarado le puedo decir lo siguiente. ¿Por qué el país, por qué nosotros los honestos, los trabajadores, los que luchamos por un país mejor? Estamos viendo esta situación de una resolución por la cual se inhabilita una persona que fue condenada por un delito y por ende ahí mismo se toma otra decisión, que a mí me parece que dista mucho sobre el contenido de lo que realmente debe haberse decidido. Entonces esto es un tema que ha basado en la data, en una situación de ética, de moral, de principios democráticos que deben de regir la actuación de los ciudadanos públicos. Entonces aparentemente estamos condenados a estar viendo todos estos espectáculos para los efectos de que tengamos este escenario que ahora le toca a la Corte decidir. Entonces pienso yo, Álvaro Alvarado, que el tema del magistrado Almedo Arrocha, porque fue un pronunciamiento de transparencia, de honestidad, de decir lo que va a pasar según el íter procesal que han ellos establecido según los acuerdos que están en la Ceta Oficial, es la forma de él decir yo tengo mi trabajo dentro de los términos procesales, pero también dio una solución. Pero repito, desde mi perspectiva, la lectura de mi experiencia como litigante y como exfiscal es que ahí aparentemente puede haber una situación donde no estén de acuerdo o no hay consenso para los efectos de tomar una decisión de fondo en esta demanda de inconstitucionalidad y porque también la norma habla de que cinco magistrados pueden pedir esa sesión extraordinaria. Eso significa desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, que al llamado de los cinco magistrados a una sesión permanente es porque puede haber un consenso. Es la lectura que yo doy. Pero si la presidenta de la Corte hace un llamado a sesión permanente no significa que vayan a fallar a favor de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este caso que hoy nos ocupa. Con esto puedo hacer esta introducción a ese imperviso de lo que diga don Pulio. Adelante, don Pulio. Bienvenido. Hombre, buenos días. Qué gusto saludarlos a todos. Grandes amigos, todos. Mi colega y amigo de muchos años. Giovanni Olmos. Lisbeca. Buenos días, Álvaro. Bueno, yo parto diciendo un comentario político, político no partidista, político como ciudadano que vota. Yo estoy convencido que el señor Molino va a perder las elecciones, va a correr y va a perder las elecciones porque un 70 por ciento al menos de los panameños rechazamos sus figuras. Dicho lo cual, a mí desde el punto de vista político hasta me parece bien que corra, porque para mí políticamente es mejor que corra y pierda a que no corra. Puesto aparte del comentario político, vamos al comentario jurídico que es el objeto de la entrevista y que yo creo que es fácil para los que somos abogados serios separar un tema de otro. Pero hay mucha gente, muchos colegas opinando que ustedes le disfrazan de argumento jurídico lo que son planteamientos políticos. Yo voy a hacer planteamientos jurídicos que no van a estar de acuerdo a mi leal saber y entender contaminados de la política, a pesar de que como cualquier ciudadano tenga una perspectiva política de las cosas. Yo creo que el magistrado fue muy honesto y transparente ayer en comparecer y en cierta forma estaba liberando responsabilidad ante una sociedad que no entiende la mecánica interna de la Corte. La Corte Suprema es el Tribunal Constitucional en pleno. El Tribunal son nueve magistrados, no es un solo magistrado. Hay un ponente que él prepara un proyecto de decisión y lo lleva al tribunal, que son nueve. Yo coincido con el colega Olmos en que pareciera que no hay consenso. Y el magistrado salió a explicarlo. Él nos dijo, miren, hay una vía rápida que se llama sesión permanente. Esa fue la que se usó para el tema de la mina. Pues parece que ahora eso requiere, parece no, requiere cinco votos, como explicaba el colega Olmos, o la convocatoria de la presidenta de la Corte. Sin decirlo expresamente, el magistrado Arrocha nos está diciendo que ese consenso para usar la vía rápida no existe. Entonces no es obligatorio que los magistrados hagan sesión permanente como el tema de la mina cada vez que ellos le dan, el pueblo quiera. Ellos son el tribunal y tenemos que respetar esa potestad que ellos tienen. Entonces parece ser que no hay consenso y el magistrado transparentemente no está diciendo que él va por la vía normal. Por la vía rápida no va, él va por la vía normal. Y en la vía normal él está a tiempo con su trabajo y él está explicándole al país que está a tiempo, entre otras cosas, porque el tribunal electoral todavía no le ha contestado una información. Si el tribunal electoral no le contesta esa información que él pidió, entonces él no puede presentar su proyecto. Yo espero que pronto el tribunal electoral le responda eso, que él les preguntó desde el lunes, ya estamos a viernes, entonces él presentará su proyecto de decisión y por la vía normal la corte podrá tomarlo. También nos dijo el magistrado que puede haberse, y bueno, me lo dijo expresamente, mi lectura de lo que dijo, que efectivamente si él va a presentar un proyecto después del 5 de mayo o si la sentencia se va a presentar. Quiere decir que puede existir sentencia después del 5 de mayo. Yo no sé, Álvaro, si me puedo referir a esa parte o la dejo para después. Sí, 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 resumidamente. Porque mira, hay gente por ahí diciendo que si gana la elección el señor Molino, que yo lo niego, yo creo que va a perder, pero esa es mi lectura, pero vamos a suponer que gana la elección. Ya se acaba el tema y se acabó la discusión y para adelante. Eso no es así. No es así. Incluso hay un periodista muy reconocido aquí en Panamá que ha dicho que operaría un concepto que se llama sustracción de materia. O sea, que ya para qué decidir si Molino ganó. Están equivocados. Eso no es así. Y voy a explicar por qué. El acto demandado, es decir, la decisión del tribunal electoral de permitir correr al señor Molino sin vicepresidente y escoger el tribunal electoral que él podía ir sin primaria. Todo eso no solo tiene como efecto de que el señor Molino corra a la elección del 5 de mayo. Ese es uno de los efectos. Pero tiene muchos otros efectos que persisten después de la elección en el caso de que el señor Molino ganara. Por ejemplo, ¿qué pasa con las funciones del vicepresidente de la República que están en la Constitución durante un periodo de gobierno donde el señor Molino sea presidente? Esas funciones constitucionales quedarían en el aire. No se puede. Eso es un efecto. Él no puede nombrar un vicepresidente. ¿Cómo? Eso no. Eso se tiene que elegir por votos. No se tiene que elegir en otra fecha. Ese efecto sigue siendo un problema. La toma de posesión quedaría viciada porque la Constitución en una norma dice que tienen que ir los dos a la asamblea. La conformación del consejo de gabinete queda viciada porque la Constitución dice que el vicepresidente electo por votación popular es miembro con voz del consejo de gabinete. Entonces cada vez que se reúne ese consejo de gabinete sin el vicepresidente convocado al menos, al menos, porque puede que no quiera ir, pero tienen que convocarlo. Si el vicepresidente no es convocado a la reunión, ese gabinete, aunque él no vota, él tiene derecho a voz y el pueblo lo escoge para que vaya a hacer eso, entre otras cosas que hace. Entonces todos esos efectos viciosos son derivados del acto del tribunal electoral y aunque el señor Molino gane, hay que decidir el caso en el fondo. Incluso sobre ese aspecto yo quisiera referirme también al efecto retroactivo de la decisión, porque hay otra gente por allí diciendo que si la corte dicta sentencia después del 5 de mayo, no importa, Molino puede seguir siendo presidente, en el caso que ganara, porque las decisiones de la corte son solamente hacia adelante. Yo creo que el que dijo eso está parcialmente informado, pero no totalmente informado, porque déjame hacer una pausa, Álvaro, porque la computadora donde estoy conectado se me está quedando sin batería. Dame un minutito. Mientras le pregunto acá a Giovanni, lo que me pregunta una persona hoy a las 6, 5 de la mañana, imagínese la tensión que hay en algunos sectores de la población. Lo que no dijo Arrocha es qué sucederá si pasan las elecciones, y leo textualmente, y ni Dios quiera, gane Molino. Uno, habrá sustracción de materia. Dos, se anulan las elecciones. Tres, se hará un acuerdo de sala en el tribunal para que se den unas segundas elecciones. ¿Qué me dice usted, señor Giovanni? Vámonos, Álvaro. Coincido con lo que dijo Pulio. Bueno, aquí lo que se está como una nulidad constitucional, por decirlo de una manera, es el comunicado del tribunal electoral. Entonces, aparentemente, si se anula esa postulación, entonces ahí se daría una situación muy particular, de que si él gana las elecciones y se declara inconstitucional, hay un efecto de ultraactividad en cuanto a futuro sobre lo que está pasando con esa norma constitucional que ha sido pues violada, si ese es el caso, y podría entonces darse el siguiente escenario. Bueno, si gana José Raúl Molino, que aparentemente es lo que se está diciendo por ahí, porque aparentemente va arriba en las encuestas. Es lo que nos están vendiendo. Sí, pero yo le he preguntado a candidatos. Álvaro, no, 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 la realidad es esa. Aparentemente, a mí los candidatos me han dicho que sí está arriba. Pero bueno, supongamos que gane las elecciones. Declaran la nulidad constitucional o declaran que es inconstitucional su postulación. Entonces, ¿qué es lo que se está declarando inconstitucional? Es la postulación. Esa es la interpretación que yo le doy. Entonces, yo pienso que el tribunal electoral ante ese escenario y si la corte declara que es inconstitucional y gana, entonces hay que, a mi manera de ver, convocar a nuevas elecciones y darle oportunidad a ese partido, en particular, que designe a su candidato nuevamente de presidente bajo lo que establece su reglamento interno y sobre lo que establece el tribunal electoral. Yo no le veo otro. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con él. Es lo que yo veo, porque aquí hay una situación en particular. Yo no sé, Julio, mira, aquí lo que se está atacando es una postulación que decretó el tribunal. Entonces, ya hay, ahí eso, normativamente hablando, desde la perspectiva de la interpretación de lo que se está planteando, entonces ya ahí se caería y yo creo que el tribunal electoral tendría que, tendría que convocar nuevas elecciones. Y quiero decir otra cosa. Mire, si ya sabemos todos que él va arriba, él es un abogado, es una persona que yo conozco y respeto y bueno, está en un partido, ¿no?, que lo ha postulado, que tiene una adhesión a otro partido que, en un quinquenio, se dieron muchos escándalos y, 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 aparentemente tiene la legitimidad para correr. Y yo digo que, que si eso es así, ya los, los otros candidatos lo saben, ¿por qué no hay un desprendimiento? ¿Por qué, Álvaro, y Libraica, por qué no hay un desprendimiento de estos candidatos que saben que eso está pasando, que obviamente tiene un riesgo, un riesgo importante para que los efectos de que se legitime entonces el otro, el otro ganador. Yo, yo sé que Publio dijo que él no va a ganar, yo sé que él tiene su, tiene su visión sobre quién va a ganar y lo dotamos de rojo. Así que esto es una señal de que, que estamos en una situación crítica y bien importante, pero sí pienso, Álvaro, que, 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 que eso es la, 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 la situación que se puede dar desde mi perspectiva. Puedo estar equivocado y que, eh, eh, vamos a esperar, eh, lo que pueda decidir, ¿no? En esta semana que viene la presidenta de la Corte Suprema, si va a convocar a pleno, lo veo bien difícil porque a mi manera de ver no hay consenso y que se decida después del 6 de mayo, eh, eh, entonces va a haber otro escenario más complicado. Mira, al final, y Publio, te voy a decir la palabra, si Álvaro me lo permite, eh, el que decide si esto se tiene que acabar de raíz, estirpar, esta crisis política, electoral y jurídica y constitucional, el único que tiene la legitimidad para estirpar esto y que volvamos de nuevo a la tranquilidad, a la, a la, a la, a tener un país de Estado de Derecho, es la población. Que elijan bien, elijan bien, elijan bien y podemos entonces nosotros regresar al Estado constitucional. Publio, aquí me pregunta Juan Carlos Lescano. ¿Alguien me puede aclarar quién o quiénes son los responsables de que estemos en esta situación? Y yo quiero agregar a, a esa interrogante de Juan Carlos, a... Yo, con mucho gusto. A nuestro invitado, eh, en esta mañana, el, eh, el análisis que hace del voto razonado que hizo el presidente del Tribunal Electoral. ¿Lo escuchó? Las tres razones que puso por la cual él no estaba de acuerdo con que fuese... Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Mulino. Mira, yo quisiera, eh, 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 expresar mi coincidencia con, eh, con varias de las cosas que ha dicho Giovanni. Efectivamente, la Corte Suprema, eh, pero, este... La, la, no, no, como decía, puede que no haya consenso adentro. Y eso no, nosotros los que somos abogados y hemos tramitado en la Corte, incluso yo trabajé en la Corte tres años como asistente de magistrado. Eso es lo más normal. O sea, lo que pasa es que aquí también hay una realidad que quienes no están acostumbrados a los temas de la Corte, y por eso yo pondero positivamente la salida al público del magistrado. Pero también hay muchas cosas que se le dan como muchas connotaciones, que no todo es conjura, sino que simplemente no han visto eso antes. Nosotros sí hemos visto que a veces la Corte tiene consenso, a veces que no lo tiene. Ah, ¿por qué lo tiene o no? Bueno, cada cual tiene su opinión. Yo quería contestarle concretamente al señor Lescano, y al primero al oyente, es que los responsables de que estemos en esta situación son los magistrados del Tribunal Electoral, porque cuando inhabilitaron al señor candidato, acto que legítimamente se había ganado su postulación, el señor Martinelli, él había ganado legítimamente su postulación, cuando la inhabilitaron, perfectamente tenían las herramientas constitucionales y legales para devolver paquete al partido y decirle, oiga, en 15 días hagan una primaria, escojan un presidente, pongan un vicepresidente, y hubieran pasado un mes, mes y medio con una nómina perfecta y nadie hubiera objetado nada. Porque es que antes de que el Tribunal Electoral se pronunciara, aquí no había caso, Álvaro. Estamos aquí metidos en un problema que nadie buscó, ni los que están, ni la gente del DRM, ni de Alianza, buscaron este problema. Yo creo que quienes lo provocaron fueron los magistrados del Tribunal Electoral, algo la salvedad que se ha conocido, como bien menciona Lisbeca, que el magistrado Juncá dio unas explicaciones que yo estoy de acuerdo y él está cumpliendo con su discrepancia, pero era minoría. Quería retomar el tema, con el permiso de todos, de donde me había quedado anteriormente. Es la retroactividad. Si el señor Molino ganara las elecciones, algunos dicen, ah, pero es que el fallo va a tener efecto solamente hacia adelante, así que él queda de presidente y no pasó nada. Eso no es totalmente cierto. Es parcialmente cierto, pero no totalmente cierto. Porque ya hay jurisprudencia del Pleno de la Corte completa, porque no es una sentencia, es un asunto establecido de años, donde la Corte dice que las sentencias de inconstitucionalidad, si la Corte lo dice, si la Corte lo analiza para el caso concreto, pueden tener efectos retroactivos. Tito rápidamente tendencias que están en registro judicial de abril del 98, otra de 31 de mayo del 2002, 30 de junio del 2008, abril del 98, hay otra 31 de mayo del 2002, 30 de junio del 2008. Esas son las que yo ubiqué rápidamente. Creo que hay más. Y la razón tiene todo el sentido común. Mire, en la sentencia de 2008, el Pleno de la Corte dijo, cito entre comillas, no se puede perder de vista que la sentencia constitucional, por garantizar el fiel cumplimiento de preceptos superiores, debe tener la virtualidad y trascendencia de restituir las cosas, una vez se determine la inconstitucionalidad del acto, al estado natural en el que se encontraban. De lo contrario, se estaría dando validez, al menos tácitamente, a la materialización y vigencia de actos que son el resultado de infracciones constitucionales. Lo cual, perdón, lo que no debe concebirse en nuestro sistema. Puede ser así, indudablemente, que el pronunciamiento emitido por esta máxima corporación de justicia se colocaría, como lo ha sostenido la jurisprudencia nacional, en un ámbito de aplicación insignificante e inocua. Es decir, si el presidente de la República llegó a hacerlo vía una postulación inconstitucional declarada por la Corte, la Corte puede, en base a múltiples jurisprudencias, decir, para que esto no sea inocuo, se retrotrae el efecto de esta sentencia al momento de la postulación y el señor no puede seguir gobernando. Es más, hay otro elemento. Imagínense que en la Corte, porque esto tiene que decirlo la Corte expresamente, si la Corte no lo hace, la pregunta del sentido común, si el 10 de mayo, suponiendo que el señor Molino ganó la elección, todavía no ha tomado posesión, si el 10 de mayo la Corte lo declara inconstitucional y no dice que tiene efectos retroactivos, solamente tiene efectos de allí en adelante. Es decir, los efectos de la inconstitucionalidad del 10 de mayo y subsiguientes no pueden materializarse porque la Corte dijo que la forma que esta persona llegó al cargo, a la situación del presidente electo fue inconstitucional. Entonces, decir que no, que es que como que quieren hacer ver, y eso yo discrepo totalmente, que en el caso de que el señor Molino ganara, aquí hay borrón y cuenta nueva. No, porque es que el acto impugnado vició la postulación, vicia la elección del señor Molino en el caso de que gane, y vicia las funciones del vicepresidente, vicia la toma de posesión, vicia un montón de cosas con efectos subsiguientes, porque la Constitución, no solo en Panamá, sino en todos los países a nivel del derecho occidental, más bien, es como un reloj, así Jefferson y estos señores la congan, es como un reloj que funciona con piezas que tienen pesos, contrapesos, tornillitos, resortes, y si usted le quita una pieza, se desconfigura, porque usted agarra la Constitución, y por todo lado hay cosas que tiene que hacer el Consejo de Gabinete, que tiene que hacer el vicepresidente, y cuando el Consejo de Gabinete se reúne, y toma una decisión, en la cual alguien no le gusta, puede el día de mañana poner de manera inconstitucional, diciendo, eso es inconstitucional, porque el vicepresidente de la República, tenía derecho a voz, en ese Consejo de Gabinete, y ahí no hubo un vicepresidente de la República convocado, entonces nos vamos a ir en un efecto dominó, por lo cual la corte va a tener que pronunciarse, es más, quiero que sepan, hay un precedente, donde, incluso quería decir, si no gana el señor Molino, y gana otro presidente, otro candidato, que es lo que yo creo que va a ocurrir, y no solo por simpatía, colega Olmos, no, es por mi análisis político, yo creo, que se va a conformar, una mayoría, que va a ser, superior, y va a ganar las elecciones, el señor Molino no va a ganar, ese es mi análisis político, volviendo al jurídico, y si no gana el señor Molino, tampoco hay borrón y cuenta nueva, porque es que tenemos que hacer el análisis completo, y objetivo, si no gana el señor Molino, también se debe pronunciar la corte, y ustedes saben por qué, porque, la realidad es, que este precedente del tribunal electoral, hay que borrarlo del sistema jurídico, porque el tribunal electoral reemplazó, a los adherentes del partido RM, y el tribunal electoral, quedó escogiéndole, él, el candidato, a los miembros del partido, los, 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 miembros del partido de RM, tienen derecho a elegir, y ser elegidos así, dentro del partido, ellos son los que tienen, la potestad soberana, de escoger, a su candidato a presidente, el tribunal electoral aquí, ha reemplazado, y creo yo, mucho sea de paso, que ojalá, sea por ahí, que va la pregunta, que el magistrado Barrocha, le ha mandado, al tribunal electoral, quien escogió al candidato, porque si lo escogió, el tribunal electoral, es como que, en la elección presidencial, el tribunal electoral, escogiera al presidente, no, los señores, los distinguidos ciudadanos, miembros del partido RM, por ser un partido, de más de 100 mil, inscritos, tienen su derecho, constitucional, y su derecho humano, de elegir, y ser elegido, ellos tienen que escoger, su candidato a presidente, no al tribunal electoral, así que eso hay que decidirlo, aunque no gane, el partido de RM, para que no vuelva a pasar, y ya hay un precedente, de decisión, de inconstitucionalidad, de candidaturas, de vicepresidente, posterior a la elección, cuando la señora, distinguida dama, Marta de Martinelli, corrió como vicepresidenta, del señor Mimito Arias, y perdieron las elecciones, antes de la elección, la habían, habían demandado, que ella no podía ser candidata, a vicepresidente, porque era la primera dama, o la esposa del presidente anterior, y después que pasó la elección, aunque el señor Mimito Arias, no ganó la elección, la corte dictó sentencia, y dijo, es inconstitucional, ella no debió correr, ahora, no tuvo efecto práctico, pero se pronunció, y yo creo que si el señor, Mulino no gana, igual tiene que haber un, un pronunciamiento de la corte, porque esto es demasiado, la afectación, al orden institucional, que ha provocado, el tribunal electoral, en su mayoría, dejó afuera, al magistrado Junca, que ya ha trascendido, que en materia, del vicepresidente, él dejó claro, porque lo dice la constitución, que no puede haber un presidente, sin vicepresidente, gracias Álvaro. No, para cerrar, Giovanni, y luego usted, la sustracción de materia, no cabe aquí, entonces, en caso de que el señor, Mulino, sea, electo presidente, presidente de la república, señor Olmos, porque hay, gente, que no es abogado, hablando, de sustracción de materia. Bueno, pienso que es riesgoso, hablar de eso, pienso que la corte, si tiene que fallar, no importa que, Molino gane las elecciones, lo va a legitimar, popularmente, eso sí, pero vivimos en un estado de derecho constitucional, y como vivimos en un estado de derecho constitucional, entonces, sí, creo que la corte, debe emitir una decisión, ¿no?, en cuanto al acto de, yo le llamaría, normativo, legislativo, del tribunal electoral, que puede distar mucho, con lo que establece, el propio código electoral, y de haber en unísono, tomado una decisión, que se bifurca, el contenido jurídico, por un lado, la inhabilitación, y por otro lado, ya postulando a alguien, cuando hay un íter, procedimental para eso, entonces, yo pienso que sí, la corte, va a tener que, dar una decisión, para los efectos, que estas cosas no se repitan, y que, tenga un efecto, de ultraactividad, y, y bueno, también, como bien lo dijo Julio, un efecto, de retroactividad, pero para, para decirle pues, a todos los oyentes, es bien importante, que sepamos lo siguiente, que la, la, la demanda, es, contra esa postulación, que hizo el tribunal electoral, y, y que, le tocaría a la corte, Álvaro, y Luis Veica, antes del 5 de mayo, es, eh, inhabilitar esa postulación, imagínense ustedes, sería, la decisión de la corte, yo me iría más allá, es, inhabilitar, no, no correr, pero, ¿qué pasa entonces? Si, si pasa lo que dijo, el honorable magistrado, Olmedo Arrocha Osorio, que es el 6 de mayo, a que a mi manera de ver, él es una persona, muy dedicada, muy estudiosa, muy trabajadora, y a mi manera de ver, muy particular, él ya debe tener, un borrado, y, discúlpeme, pero él ya debe tener un borrado. Por supuesto. Entonces, yo pienso que sí, yo pienso que sí, puedo estar equivocado, entonces, ¿qué pasa entonces, si el 6 de mayo, tira el proyecto simultáneo, y a los demás magistrados? Entonces, ya ahí se cae la inhabilitación, gana Molino, y viene lo que yo mencioné, ¿no? Ya vienen entonces, otros efectos jurídicos, que quizá le va a tocar, a la nueva asamblea, decidir, sobre, el tema de esto, o convocar a nuevas elecciones, es lo que veo, porque, a mi manera de ver, esto es una, una nobilidad constitucional, electoral, y que, que va a conllevar a otros efectos jurídicos, que hay que analizarlos bien. Gracias, Giovanni, me quedo con, sobre la pregunta, para un par de, de temas que tenemos pendiente acá, Giovanni tiene una audiencia, y Lisbeca, vamos con la pregunta, Publio, y Lisbeca tiene otra. Publio, no, en base a lo que mencionaste. En base a lo que mencionaste, para ilustrar, a nuestros oyentes, en torno a la, consulta que le hace, el magistrado Arrocha, al tribunal electoral, en una nota dirigida, Alfredo Junca, presidente del tribunal, solicita, lo siguiente, informarnos, si antes de emitir, el acuerdo 11-1, del 4 de marzo del 2024, hubo alguna gestión, para que los partidos, realizando metas, y alianzas, designaran al señor, José Raúl Mulino, como candidato a la presidencia, o fue una decisión unilateral, de existir algún documento, emitido por dichos partidos, en ese sentido, favor, remitirlo, en copia autenticada, es la consulta, que se realizó, por parte, del magistrado, Olmedo Arrocha, y para que, los oyentes, tengan claridad, en base a lo que, mencionabas, hace algunos minutos. Bueno, este, estimada Liz Baker, primera vez que yo, leo, exactamente, me estás leyendo exactamente, lo que el magistrado, preguntó, porque yo solamente, había visto, unos, unos, titulares, que ya había preguntado, pero, esa pregunta, me, me parece, muy, categórica, y yo creo, jurídicamente, hablando, pareciera, que va en la línea, de lo que veníamos diciendo, hace un momento, que, el magistrado, el tribunal electoral, no tiene, en este caso, la mayoría, sí, porque, lo del magistrado Junca, aunque él, discrepó, de algunas cosas, al ser, minoría, la posición, que salió, se llama, del tribunal electoral, siempre, porque, es la de la mayoría, entonces, si, no es que hay dos, pronunciamientos, del tribunal electoral, hay uno, uno solamente, el tribunal electoral, creo, que está ante el dilema, en esa pregunta, muy interesante, que me has leído, no, no, no la había leído, no sabía exactamente, el detalle, que, lo que se ve allí, es que, pareciera, que el magistrado, quiere saber, si, quienes eligieron, o postularon, la figura, de la persona, del candidato, fueron, el partido, o fue el tribunal electoral, porque, de ser, el tribunal electoral, eso no es función, del tribunal electoral, no, en el caso, del partido alianza, tenía que ser, por un congreso, que, dijera, queremos que, ante la, ante el hecho, de que el señor Molino, perdón, de que el señor Martinelli, ya no corre, porque está inhabilitado, escogemos, el nuevo, y en el caso, del partido de Réme, por tener, más de 100 mil, inscrito, tenía que hacerse, una primaria, el tribunal electoral, va a decir, es que los tiempos, ya habían pasado, porque eso se venció, el 30 de octubre, eso sí, dice el código electoral, no, 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 no vamos a, a decir que no lo dice, pero, había que buscar, como tribunal máximo, de la legalidad electoral, el tribunal electoral, tenía que buscar, una forma conforme, con la constitución, que dice, que tiene que correr, un vicepresidente, y que dice, que los miembros, que los partidos, se rigen por principios democráticos, donde son los miembros, del partido, los que escogen sus candidatos, entonces, yo creo que va la pregunta, por ahí, y en cuanto a la retroactividad, que me decías Álvaro, que hay personas, que no son abogados, diciendo, perdón, la sustracción de materia, me decías, que hay personas, que no son abogados, diciendo, que si gana Molino, aquí borró mi cuenta nueva, porque hay, sustracción de materia, es que lo que pasa, que sustracción de materia, es un concepto técnico, no es lo que cualquiera, quiera decir que es, sustracción de materia, es cuando, lo que se va a decidir, sus efectos, ya no están, no están rindiendo, ningún, no hay ningún efecto, sobre lo que se ha demandado, entonces, para qué pronunciarnos sobre eso, si ya eso, que han demandado, no tiene ningún efecto, pero aquí sí tiene efecto, aquí sí tiene efecto, porque donde un presidente llega, sin cumplir con los estándares, constitucionales, la corte, tiene que pronunciarse, no puede decir, es que no voy al fondo del caso, eso sería totalmente irresponsable, además que, antijurídico, porque, hay una enorme cantidad, de efectos, hacia futuro, como ya los expliqué, y no quiero ser reiterativo, hay otro elemento, de juicio, que no se ha tomado en cuenta, al menos, no lo he mencionado, yo aquí, yo no digo, que no se ha tomado en cuenta, yo no lo he mencionado, esto, que olvidémonos, del acto de la postulación, pongámoslos en pausa, si es inconstitucional, no es inconstitucional, si se pronuncian antes o no, ok, supongamos que gana el señor Molino, él va el primero de julio, a la asamblea nacional, a un acto que se llama, toma de posesión, la constitución, dice, que en ese acto, tiene que ir, el presidente, con el vicepresidente, y los dos, ser juramentados, ante la asamblea nacional, hay otra norma, constitucional, que dice, que si por una urgencia, una cuestión, dramática, la invasión, no se puede hacer, ese juramento, en la asamblea nacional, tienen que ir, en algún lugar, del territorio nacional, ante el presidente, o presidenta, de la corte, a juramentarse, pero que hasta, en los casos de urgencia, tienen que ir los dos, entonces, olvidémonos, de la demanda, que está discutiendo, discutiendose ahora, el primero de julio, si el señor Molino, ganará las elecciones, que sigo pensando, que no las va a ganar, pero supongamos, que gane las elecciones, el señor, va el primero de julio, a la asamblea, porque no se prevé, que vaya un terremoto, que tengan que irse a otro lado, la asamblea, el señor, va a jurar, y ese acto, como no tiene, a un vicepresidente, al lado, porque es la misma, norma constitucional, el acto, de juramentación, va a ser inconstitucional, al día siguiente, alguien pone, una nueva demanda, y seguimos, en el dilema, entonces, aquí llega el momento, en que el país, tiene que plantearse, si el interés, general, de que la institucionalidad, funcione, está por debajo, del interés particular, de una persona, porque es que, esto no se trata, solo, de si los miembros, de RM, tienen o no, a tener su postulación, que yo creo, que la tienen, el tribunal electoral, la enredó, pero ellos tienen, su derecho, a, a, por ser un partido, respetable, en este país, tienen que, derecho a postular, a su candidato, nadie quiere, negarle ese derecho, al menos yo no, pero, tampoco se trata, de que todo, lo que tiene que ver, con los derechos de ellos, y los derechos, de su candidato, y los derechos, del que está metido, en la embajada, son más importantes, que el derecho, de la generalidad, de los panameños, que también, tenemos derecho, a que la institucionalidad, establecida, en la constitución política, funcione, entonces, estas personas, nos están poniendo, todos enredados, porque el tribunal electoral, a lo mejor, lo presionaron, y quedó enredado, y todo el mundo, va a estar enredado, porque ellos quieren, lograr su objetivo, tampoco puede ser así, porque es un estado, de derecho, ojo, hay personas que dicen, que no es oportuno, puede ser, políticamente, yo no, yo no vivo, en otro mundo, pero la justicia, no se debe guiar, por si algo es oportuno, o es inoportuno, es por si algo, es legal o ilegal, la constitución, no dice, por ningún lado, que cuando hay, cerca a una elección, no se puede pronunciar, la corte, sobre la inconstitucionalidad, eso se lo inventaron, a conveniencia, yo creo que es al revés, como es tan trascendente, la corte, debió fallar rápido, y no ponernos en estado, miren, en Estados Unidos, el estado de Colorado, creo que fue, y hay varios estados, dijeron, el señor Trump, no puede correr, en este estado, porque es inconstitucional, pero allá, la decisión del estado, es apelable, ante el máximo tribunal, constitucional, que es la corte suprema, y esto, eso fue este año, y las elecciones son en noviembre, ¿qué hizo la corte suprema de justicia de Estados Unidos? Apenas apelaron, en un mes decidió, que es rápido, porque como las elecciones de noviembre, en un mes decidió, si puede correr, y revocó al tribunal de Colorado, y ya hicieron la primaria, y ya Trump corrió, hizo todo, y ya, es candidato, pero, la corte suprema, no es ajena, a la realidad social, el poder público, se divide, en tres órganos del estado, viene del pueblo, que vota, y se divide, en tres órganos, el orden ejecutivo, que gobierna, el legislativo, que hace las leyes, y el judicial, que está, la cabeza, es el pleno de la corte, que administra justicia, pero no solo administra justicia, en caso de, de divorcio, en caso de, de deuda, de tierra, penales, no, también administra justicia, constitucional, y esa justicia, tiene que ser, oportuna, y cuando se trata, de un tema político, no hay nadie, ni nada, que diga en la constitución, que eso tiene que la corte, mirar para otro lado, tiene que ser, oportuno también, y esa oportunidad, en el caso de, la elección, es ante las elecciones, ahora, se puede, por todo lo que hemos explicado, decidir después también, nadie los obliga, pero ellos pueden, hacer su evaluación, quien puso a la corte, en esta situación, el tribunal electoral, que hizo una mala decisión, la corte, no es la responsable, de que, la dejaron, varios días, ahora, que resulta, que los tiempos, están cerca, de la elección, pues, dice que hoy, se va a pronunciar, el tribunal electoral, en torno a lo que, expresó ayer, Olmedo, Arrocha, imagínese usted, va a pronunciarse, ellos no pueden hacer eso, ellos no pueden, ellos son subalteros, o sea, a ver, ustedes saben, que la constitución, dice que cuando, los magistrados electorales, se portan mal, los tribunales electorales, se portan mal, ¿sabe quién los juzga? El pleno de la corte, pero aquí, este, este, estos magistrados, desde hace mucho tiempo, sobre todo, el magistrado Valdez, se han inventado, que ellos son como, otro poder del estado, eso no es verdad, ellos están al nivel, de las salas de la corte, la máxima autoridad, en la legalidad, ley, ley, no constitución, ley, electoral, el tribunal electoral, pero no en la constitucionalidad, entonces, ¿cómo va a salir, el tribunal electoral, a contestarle al magistrado? Que contesten el oficio, y ya, ellos tienen que callar, ante el tribunal, que es superior de ellos, en materia constitucional, solo en materia de constitucional, ellos tienen que, el magistrado manda un oficio, ellos tienen que contestar el oficio, ya, callados, imagínense usted, que un tribunal superior, en las tablas, le manda una nota, al, al, al alcalde, diciéndole, dígame, si el día tal, usted ordenó, o no tal cosa, y el alcalde se va para la radio, él no tiene que ir para la radio, él tiene que contestarle al tribunal, y respetar, lo que ese tribunal diga, no sé si tienen otras preguntas, con mucho gusto, no, creo que, suficiente, información hemos obtenido, de parte de ambos, profesionales del derecho, eh, toca esperar, a ver, qué va a decir, hay una, puertecita abierta, una ventanita abierta, con lo último que dijo, Olmedo Arrocha ayer, de que, ellos van a resolver ese problema, eh, así que, espero que ese, vamos a resolver ese problema, sea esta semana, y no después del 5 de mayo, eh, don Publio Cortés, pues, gracias, lo cierto es que no están obligados, a decidir antes, ni, de, ni que les pongan una fecha, eso no es tan así, sobre todo, con un caso bastante complicado, no, hay 88, pero pueden hacerlo, pero pueden hacerlo, pueden hacerlo, yo creo que la oportunidad, constitucional, de resolver esto, porque para la corte también, miren, los tribunales, hicieron para esto, el órgano judicial, sirve para, sacarnos de estas incertidumbres, porque si no, existiera el tribunal, el órgano judicial, tuviera el legislativo, y el, y el ejecutivo, y como tal, tribunal electoral, tirándose, y no hay, no hay un último, eh, solucionador del conflicto, esperemos que lo hagan, pero no están obligados a hacerlo. Bueno, gracias.